Se hace largo y eterno el momento Imaginando tu rostro en todas partes Pero el tiempo y la distancia son los peores enemigos Como quisiera volar y estar contigo Y quisiera volar, 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 volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte y volverte a besar Y quisiera volar, 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 volar a donde estés La distancia es lo menos que importa si pudiera volar ¡Suscríbete al canal! Se hace largo y eterno el momento si no estás conmigo Hoy quisiera tenerte en mis brazos, me muero de frío Yo no me controlo ahora, salgo corriendo a buscarte Imaginando tu rostro en todas partes Pero el tiempo y la distancia son mis peores enemigos Como quisiera volar y estar contigo Y quisiera volar, 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 volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte y volverte a besar Y quisiera volar, 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 volar a donde estés La distancia es lo menos que importa si pudiera volar Y quisiera volar, 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 volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte y volverte a besar Y quisiera volar, 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 volar a donde estés La distancia es lo menos que importa si pudiera volar Y quisiera volar, 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 volar hasta tus brazos Y de nuevo volver a tenerte y volverte a besar Y de nuevo volver a tenerte y volverte a besar Gracias por ver el video